Todos hemos disfrutado de series como Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud o de películas como Eat, Pray and Love. ¿Pero qué tienen en común todas estas producciones? Pues que tienen la mano de Ryan Murphy. Así que hoy en The Script haremos un breve, breve, breve recorrido en la carrera de Ryan Murphy antes de darles una grandiosa noticia para todos los fans de su trabajo. Mucho antes de siquiera convertirse en un guionista, Ryan Murphy pasó por los medios escritos. Él trabajó en distintos periódicos como The Miami Herald, Los Ángeles Time, el New York Daily News y el Entertainment Weekly. Pero fue a finales de los 90 que este señor se estrenó como guionista siendo Steven Spielberg la primera persona en comprar un guión completamente de su autoría. Pero no fue hasta 1999 que estrenó junto con Gina Matthews la serie Popular. Que con esto fue que se inició en las turbias aguas de la producción televisiva y años después se volvió acreedor de dos globos de oro, un Emmy y muchos otros premios más. Pero ¿por qué hoy decidimos hablar de este señor? ¿Por qué decidimos hablar en este video de Ryan Murphy? Pues todos los fanáticos de su trabajo podrán estar muy contentos porque a través de su cuenta de Instagram anunció que vendrá un spin-off de la serie American Horror Story titulada American Horror Stories. Esta noticia la compartió con todo el cast de la serie ya mencionada anteriormente y en Instagram se revelaron ciertos datos como el nombre del spin-off pero aún no se saben datos ni de grabación ni de estreno aunque con este tema de la contingencia sanitaria podemos esperar aunque sea hasta el 2021 para recibir noticias de este spin-off. Así que es momento de estar muy pendientes de las redes sociales y de cualquier otra noticia porque en cualquier momento nos pueden dar más pistas sobre este spin-off y ¿por qué no? de alguna otra serie porque sabemos que el cerebro de Ryan Murphy trabaja a mil por hora y nunca descansa entonces en cualquier momento nos puede dar muchas, muchas sorpresas. Yo soy Marisol, les mando un beso y nos vemos en el próximo video en The Script. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!